Planteó el dirigente Alejandro Avendaño que NAP ha asumido esta responsabilidad incluso teniendo pérdidas que hasta el 2012 llegaban a 12 millones de dólares cuando no existía el fondo y también tuvo pérdidas el 2015 porque no alcanzó el subsidio. Ha cumplido su rol social y para el sindicato ni siquiera se puede pensar en que el privado pudiera tener acceso a este subsidio lo que expondrán este jueves al ministro de Energía en Santiago. No puede ser otorgado o siquiera estar pensándose en poder otorgarlo al privado, en este caso los CEOP que existen en Magallanes que ustedes saben, los CEOP y siempre lo dijimos, vinieron por el petróleo, hoy día pidieron receso. Imagínense que hoy día si quieren hacer ellos cargos de lo que es el gas para Magallanes. La verdad es que no nos parece, yo creo que NAP es la única empresa que siempre va a dar garantías para que tengamos el precio justo en el gas en los magallánicos que realmente nos merecemos.